Me gusta el olor Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle como un beso de la noche Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y alegría Un placer, Lele Y por aquel amigo que se fue Y por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llegarme a mirar De otro hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! Y aunque no sea para siempre Siga vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y alegría ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y alegría ¡Ay! 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 ¡Ay!